Música De mi fe Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé a que nadie me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo que ya todo lo pedí Te mi fe Con tu melena al viento Y tu mirar Ya nace que esco de tu lugar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Voy menos de pensar Que no voy a ser yo aunque pasaba Estos celos me hacen daño, me enluquicen Jamás aprenderé a vivir sin ti O peor es que muy tarde Concentrís Contigo tenía todo y lo pedí Contigo tenía todo y lo pedí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, ay, qué dolor Si tienes que hacer Ay, 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 qué dolor